Oigan, ¿qué recuerdan que eran las costumbres? ¿Quién recuerda que eran las costumbres? Como una costumbre familiar Así es, ¿y qué eran las costumbres familiares? Algo que hacemos, ¿qué? Frecuentemente Algo que hacemos frecuentemente con la familia Dime Alexandra, dime una costumbre familiar que tú tengas Perfecto, todos los domingos juntarse con su abuela Eso es una costumbre familiar Recuerden, todos tenemos diferentes costumbres Todas las familias son diferentes Hay familias más grandes, con más personas, más pequeñas Entonces, todas las familias son diferentes Acuérdense que dijimos que cada familia es especial y única Todos pensamos diferentes, tenemos costumbres muy diferentes Recuerden que también dijimos que las costumbres con el paso del tiempo Van cambiando ¿Por qué? Porque tenemos gustos diferentes A lo mejor antes me gustaba hacer algo Y ya que voy creciendo, ya no me gusta Y me gusta hacer otras cosas diferentes Entonces, las costumbres van cambiando con el paso del tiempo A lo mejor antes me gustaba que mis papás me llevaran al parque a andar en bicicleta Era una costumbre de que todos los domingos me gustaba que mi papá me llevara al parque ¿Pero qué creen? Crecí y ya no me gusta andar en bicicleta Ahora quiero jugar videojuegos Entonces, esa costumbre cambió Y ahora mejor de ir al parque a andar en bicicleta Ahora jugamos videojuegos Mi papá y yo Y ahora esa costumbre ya cambió La cambié por otra cosa ¿Por qué? Porque recuerden Hola, teacher Hola, Bridget O igual las niñas Las niñas cuando están más pequeñas Igual todavía Pero hay veces que estamos Me gusta jugar con muñecas Ay, ya no me gusta jugar con muñecas Ahora me gusta andar en bicicleta Entonces vamos cambiando nuestras cosas Una cosa mía Yo cuando andaba más pequeñita Dormía con mi hermano Y ahora duermo aquí en mi cuarto nuevo Así es Recuerden que también nuestras acciones van cambiando con el paso del tiempo Oye, teacher ¿Sabes algo, teacher? O también, teacher Cuando estábamos pequeños También Nos gustaba No nos gustaba estudiar Ya cuando estamos grandes Ya nos gusta Estar en el salón O estudiar O estudiar O así pues Entonces las costumbres van cambiando por diferentes Pero, misa Tengo que decir O si también A ver, misa, él Dime Hay algo que no ha cambiado de mí De que todavía me gusta mi cama De un piso Pero ya cambió mi cama De dos pisos Pero me gusta más De de un piso Pero ya no la tengo Ya no la tienes Oigan O igual un ejemplo Como alguien Alguien me comentó De que una costumbre que tenían Era que su papá lo traía a la escuela Y llegaban a comprar algo Ciertos días que venían a la escuela Que ya era una costumbre A mí A mí Pasamos de la pandemia Dinosaurios Ya no me gustan casi Dinosaurios Oye, teacher También, teacher También cuando estábamos pequeños Nos les gustaba peinar Y ahora sí de grandes Sí les gusta peinarnos Sí Oigan Entonces ese niño dice Que la costumbre que tenía con su papá Era de que él Un ejemplo Los viernes lo traía a la escuela Y los viernes llegaban a comprar algo Pero pasa lo de la pandemia Y qué creen Esa costumbre cambia Porque pues el niño ya no viene a la escuela Entonces su costumbre ya no es esa Recuerden que las costumbres Cambian por diferentes situaciones A lo mejor porque Tienen por gustos diferentes En este caso por la pandemia Entonces Las costumbres van cambiando Con el paso del tiempo Ok Vámonos a la página 100 Todos en la página 100 Del libro de Guía Santillán Página 100 Y de ahí ya no vamos a hacer nada Ya no Ya nomás nos queda esta página Y ya terminamos Página 100 Y vamos a pintar en el pizarrón Ahora sí los voy a dejar Pintar en el pizarrón Página 100 Página 100 Página 100 Así es Página 100 Pero no son las páginas Tíxer ¿Dónde? Ya encontré la página 100 Ya la encontré yo También página 100 Dejen que los pongan a la pantalla Página 100 Página 100 De libro de Guía Santillana Todos en la página 100 Esta página A ver 10 Ok Página 100 Esta página que está aquí Fecha corta Hoy estamos a 17 De noviembre Y noviembre es el número 11 En el calendario Del 2021 Ahí está Tíxer ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita les voy a decir ¿Qué vamos a hacer? Bien Dice así Costumbres de la familia Pongan atención Les voy a leer Les voy a leer El texto Que aparece aquí Les voy a leer el texto ¿Ok? Dice así Costumbres de la familia Que nacemos El micrófono apagadito Para que me puedan escuchar Les voy a leer el texto Que está ahí Dice Desde que nacemos Todas las personas Pertenecemos a una familia Todas las familias Son diferentes Algunas son numerosas Otras son pequeñas Y están formadas Por personas De diferentes edades Sin embargo Lo más importante Es que están unidas Por el cariño Y el respeto Dice Cada familia Tiene costumbres Propias Es decir Tienen su propia manera De celebrar Sus fiestas De cocinar De vestir Y de pensar Entonces Es lo que estamos Comentando ahorita Todas las familias Somos diferentes Hay algunas familias Que tienen más integrantes Que otras O sea Quiere decir Que son más grandes Que otras Pero recuerden Que dijimos Que todas las familias Son únicas Y especiales Entonces Todas las familias Realizan diferentes Actividades Diferentes Comidas Les gustan cosas Muy diferentes ¿Qué es lo que vamos a hacer Aquí en el número uno? Dice Número uno Escribe los nombres De los integrantes De tu familia Y su parentesco Contigo Ok Aquí me van a escribir El nombre Nombre de su mamá Aquí ve el nombre De su mamá ¿Cómo se llama su mamá? También Aquí si se dan cuenta Y miren Pongan mucha atención Si se dan cuenta Miren Hay un cuadro Miren Hay un cuadro Aquí hay un cuadro Y hay un cuadro Dice Nombre Ahí van a poner El nombre de su mamá Como un ejemplo Mi mamá se llama Julie Recuerden que inicia Con mayúscula Julie Y donde dice Mi mamá Mi mamá se llama Laura Mi mamá se llama Linda Oigan Y donde dice Parentesco Van a poner ¿Qué es de ustedes? Ok Y donde dice Parentesco Tienen que poner Esa persona Que pusieron el nombre ¿Qué es de ustedes? Ah Julie Pues es mi mamá Ahí lo voy a poner yo La mía se llama Rosa Rosa Entonces donde dice Nombre Tienes que poner Rosa La mía se llama Lisa Entonces ahí le van a poner Como un ejemplo Allí en donde dice El nombre Tenemos que poner El nombre de nuestro papá Y mamá Así es Y un ladito Van a poner el parentesco ¿Quién es esa persona? Por ejemplo Dijo que mi papá Mi papá Mi mamá Mi papá Se llama Samuel Y mi mamá Se llama Eh Ahí está Miren Yo ya les puse De los Papá Se llama Lisa Donde dice Papá Nos tenemos que escribir Así es Donde dice Parentesco Es que Miren En una columna Dice nombre Y en la otra columna Es Parentesco 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 ¿Qué es? Quiere decir Que son de la familia Pero ¿Qué? ¿Qué viene siendo De tu familia? ¿No han escuchado Cuando dicen Ah, él es mi pariente? Tenemos que Bubujar Toda otra familia No, no, no Solo vas a escribir El nombre Primero aquí Mi papá Se llama Miguel Mi papá Se llama Miguel Mi mamá Se llama Lina Giselle Ahí le van a poner Mi papá Y también Tienen que poner Un ejemplo A sus hermanos Yo solo tengo Un hermano Ahí le voy a poner Yo tengo También un hermano Sí Moisés Yo no tengo Hermano Mi hermano Es un adulto Es que uno dice Adulto Donde dice Parentesco Tienen que poner Que es serio Sí, Char Yo no tengo Hermano Nuestro hermano No sé Parentesco ¿Dónde ponemos Nuestro hermano? ¿Parentesco? Hermano ¿Dónde ponemos Nuestro hermano? Así es A ver Otra vez Espérenme tantito En la columna Donde dice Nombre Miren Hay dos columnas Nombre Parentesco Otra vez Vuelve a decir Nombre Y parentesco ¿Por qué hay dos Columnas de nombre Y hay dos Columnas de parentesco? Porque hay veces Que hay familias Más grandes Entonces Cuando tienen Cuatro hermanos No les va a alcanzar En los renglones Por eso les pusieron Más renglones Pero donde dice Nombre Va el nombre De tu familiar En parentesco ¿Qué es de tu familia? Mamá Papá Hermano Ahí está Yo nomás Tengo un hermano Pero pueden poner Hermana O otro hermano ¿Cuántos hermanos tienen? Yo nomás tengo un hermano ¿En dónde la pone El monadice Paletesco? Así es Y donde dice El nombre Tienes que poner Oye André Y donde dice El nombre Tienes que poner Cómo se llama Fíjate yo Cómo lo hice En el nombre Puse que se llama Moisés Y en el parentesco Puse que es mi hermano En el parentesco Tienes que poner Que es tuyo Ah Es mi hermano Como De tu mamá Y puse Es que Yo Bueno Yo Yuli Es mi mamá Ahí dicen El parentesco ¿Qué es tu papá Salvador? Así se llama Mi papá Salvador Y le puse Papá Oye Tienes que Me puedes escribir Rosa Y Alfredo Rosa Ahí dice Rosa Rosa Y abajo Va a decir Alfredo Ahí está Rosa Alfredo Y donde dice El parentesco ¿Qué tenemos que hacer Monde dice El parentesco Tienes que poner Aquí ¿Quién Qué nombre pusiste? Miguel Ah Y Miguel ¿Qué es tuyo? Miguel es mi hermano Ah Que se llama Miguel Oye Eso vas a poner Hermano En parentesco Tienes que poner La palabra hermano Porque Miguel Es tu hermano Recuerden que En parentesco Tienen que poner Esa persona El nombre que pusieron ¿Qué es de ustedes? Es su mamá Su papá Su hermano Su hermana O sea ¿Qué es de ustedes? Meneta ¿Cuándo es? Don 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 Elise Parentesco Tenemos que poner Mamá y papá Así es Recuerden El parentesco ¿Qué es Qué es tuyo? O sea Esa persona que escribiste Es el nombre De la persona Que escribiste Oye Tichor ¿Y dónde tenemos Que poner Nuestros nombres De nuestras mamás? Aquí donde dice Nombre Mira Donde yo puse Estos Aquí van De este lado A los primeros Mis Aquí mira De este lado Donde encerré Ahí de este lado Tienes que poner Los nombres De tu mamá Y de tu papá Así Ya terminé Ya Valeria Perfecto Mis Me he equivocado Porque Con plumas Es que lo hice Con la pluma Oigan Recuerden Que no utilizamos Pluma Tenemos que utilizar Lápiz Pluma No se utiliza Te digo ¿Cómo se llama Mi familia? ¿Cómo se llama Tu familia? A ver Mi mamá Se llama Laura Laura Mi papá Se llama Mi hermano Se llama Leonardo Ah Perfecto Mi perrito Como ya lo sabe Se llama Yo lo que ya sabes Cómo se llama Tengo dos hermanos Maestra Yo tengo dos hermanos Pues vas a poner A los dos Oye Es que lo que ya sabes Cómo se llama Mi hermana ¿Verdad? Renata A ver Y mi hermanito No ¿Verdad? No ¿Cómo se llama Tu hermanito? Cristian Josías Josías Es un bebé Todavía Pero dice Que es un niño Pero es un bebé Cálmate Tres años Tres años ¿Qué tenemos Que poner? Ok ¿Mande? ¿Cuál es el nombre Que tenemos Que poner? ¿En los cuadros? ¿Aquí en los cuadros Grandes? No Yo todavía Me puedo poner Yo todavía Me puedo poner Oigan No los ocupa Llenar todos No los ocupa Llenar todos Acuérdense que no Los vamos a llenar todos Porque hay unos Yo también Me puedo escribir Sí No pues Ahí no hay problema También te puedes escribir Ok Miren lo que vamos a hacer Ya que hicimos eso Aquí hay Tres cuadros Ticho Yo también Me puedo escribir Sí Está bien Me puedo escribir En el otro cuadro En el otro cuadro En el nombre Tenemos que poner Algo En el otro cuadro En el nombre Y en los otros cuadros Mis En los otros dos ¿Qué tenemos Que escribir? Ok Miren lo que vamos a hacer Ok Dice Dibuja algunas costumbres De tu familia Aquí hay tres cuadros El primer cuadro Que es de color Naranja Dice Que se van a dibujar Ustedes con su familia En una fiesta ¿Cómo se ¿Qué hacen cuando están En una fiesta? Aquí En el primer cuadro En el segundo En el segundo cuadro A ver Déjenles te digo En el segundo cuadro Van a dibujar La comida favorita De su familia Y de ustedes ¿Cuál es la comida favorita? El platillo favorito Que es lo que dicen Como un ejemplo En mi casa La comida china Aquí yo dibujaría La comida china Y el tercer cuadro ¿Qué les gusta hacer juntos? En mi casa La comida Que está más cool Para toda Mi familia Dibujo de la pizza Aquí dibujo una pizza Recuerden Entonces El primer cuadro Me van a dibujar Su familia Y ustedes En una fiesta ¿Cómo ¿Cómo hacen las fiestas? ¿Cómo acostumbran Estar ustedes En la fiesta? ¿O qué hacen en las fiestas? Algo Algo que Que los caracteriza Ah, en la fiesta Nosotros Nos gusta Que venga toda nuestra familia En la fiesta Y que estemos todos juntos Platillo favorito ¿Qué les gusta comer a ustedes? Que digan Ah, este es el platillo favorito De nuestra familia Y el tercer cuadro Tienen que dibujar ¿Qué les gusta hacer juntos? A ustedes Y a su familia ¿Qué es lo que digan? Ah, nosotros Siempre todos los domingos Nos vamos al parque Eso nos gusta hacer O mi papá Me ayuda a jugar A pasar un jueguito O vemos películas en la noche ¿Qué les gusta hacer? En la fiesta Voy a poner Que En las últimas En las últimas líneas de abajo Tienen que escribirme Algo que hacían antes Y que ahora ya no lo hacen Que es algo que hacían Una costumbre que tenían antes Su familia y ustedes ¿Puedes poner por favor En las líneas Y podría poner Que antes todos íbamos al parque Ok Aquí le vamos a poner Ir al parque Ajá Ahí ponle Ir al parque Antes ibas al parque Y pues ahora ya no Entonces ahí me tienen que poner Algo que hacían antes Y que ahora ya no lo hacen O sea que ya cambió Con el parque Una cosa Una cosa Yo antes con el virus Iba muchísimo A los jueguitos Pero ahora voy solo A poquito Ahí le puedes poner Y vamos a los juegos Entonces ahí le tienen que poner Algo que hacían antes Y que ahora ya no lo hacen Pero me la paso muy bien En casa Cuando con mi hermana Roblox Está perfecto Si está bien Porque nos tenemos Que cuidar Mande Mande De mis tatas Vienen Yo juego Roblox Armando Y en el juego Se trata Armando Y ya no lo hacen